Mi abuelo en su último año con nosotros nos contaba todos los domingos historias de cuando era traidero. Lo fue durante 35 años y le tocó ver y hacer de todo, pero una vez nos contó una historia que cuando acabó de hacerlo nos hizo rezar junto a él, porque aún le daba miedo pensar qué fue lo que ayudó aquella vez. Les cuento, por ahí a principios de los 90s mi abuelo decía que mucha gente se estaba yendo a Estados Unidos. En una tarde noche vi una mujer que iba caminando al lado de la carretera y tenía un bebé de brazos. Mi abuelo no se detuvo, pero sí pensó que la pobre mujer lo mal que lo estaría sufriendo. A unos minutos llegó una cachimba para comer y usar el baño y al salir para irse vio a la mujer, una muchacha caminando entre los trailers. Mi abuelo le preguntó que si necesitaba algo y ella le dijo que sí, que iba para el norte, que si le podía dar un aventón. Mi abuelo la vio muy demagrada, con ojeras muy grandes y la ropa sucia y sin ropa para el frío. Mi abuelo le dijo que si quería se subiera, arrancaron y se hizo de noche y la muchacha llorando le agradecía el favor, que sabía que era peligroso hacer eso y más con un bebé de brazos, pero ya no sabía qué hacer. Le contó que la familia de su novio le quería quitar a su bebé y sabrá Dios qué hacer con ella, pero hace unos días una mañana logró escapar del pueblo con su bebé. A puros favores de gente con buen corazón ha ido huyendo de ellos. Decía que no conocía la familia de su novio, a él lo conoció en la ciudad de donde ella es. Cuando llegaban a presentarles el bebé, todo se tornó muy raro. Hacían fiestas y ella siempre despertaba al día siguiente y no recordaba nada, como si la sedaran, y despertaba llena de moretes y cortadas, y su bebé cada vez lo veía más raro, como que crecía más rápido de lo normal. Una noche soñó como personas que no eran de la familia llegaron a la casa, y su novio les presentaba al bebé y se ponían a rezar alrededor de él. Allí fue cuando esa misma mañana huyó de allí. Mi abuelo le dijo que no quería problemas con la patrulla si los paraban, pero por fortuna nadie los paró. Así estuvieron toda la noche platicando, y mi abuelo le decía a la muchacha que su bebé era muy tranquilo, porque no ha llorado nada. La muchacha le dice que el niño jamás ha llorado. Mi abuelo se ríe y dice que eso no es posible, pero la muchacha seria le decía que su niño no lloraba, y que rara vez parpadeaba. Mi abuelo, pues con más atención en la carretera que en la plática lo ignoró, y siguieron en su camino. Cuando ya estaban llegando a Tijuana, le dijo a la muchacha que hasta aquí la dejaría, y le regaló una chamarra y una cobija que tenía en su camarote. Cuando se bajan la muchacha, mi abuelo le dice que quiere ver al niño que no llora, riéndose. Y la muchacha, no muy segura de sí misma lo hace, y cuando se lo muestra, mi abuelo dice que vio un bebé, con la cabeza más grande de lo normal, y que no tenía párpados, y sus ojos eran todos negros, no tenía nada de esa parte blanca de los ojos, no sé cómo se llama. Mi abuelo asustado se hizo para atrás, y la muchacha le dio las gracias y se fue caminando. Mi abuelo al terminar de rezar con nosotros, nos dice que no sabe quién o qué era el bebé, pero si algo está seguro, es que no vio maldad en la mamá, y eso fue lo que le dio tranquilidad de pensar que hizo lo correcto. Gracias por ver el video, te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones, no olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta, queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.